A ver que hay que hacer Ah, caer supongo, caer y matar ¿Maldavos? No sé Obtener los códigos del mapa, conseguir la tarjeta, desesperar el código y empuñar el arma Ah, tenemos que ir a un lugar con el... Ah, sí, ¿no? No dispara más, ¿no? No es un tipo de mierda Ah, no la cantidad de gente que viene para acá No, pero la otra punta, mire Mira, acá tienen que venir todos Mmm... Sí, o sea, gente que estuvo con... La misma misión Yo tengo C4, ¿eh? ¿Este antes no llevaba más alto del helicóptero? Sí, sí, van ahí, van ahí Ah, esa es nuestra sombra, boludo Tirale, tirale gente ahí No veo, boludo La caja Me tiré, me tiré No, no se tira No mierda, me tiro ¿Qué es eso? Uh, amigo, casi la cago Hay gente adentro, ¿eh? Coordenada C4, en C4 hay que... ¿Dónde estás? Empuñar el arma, proyecto de arma está... Coordenada de mapa en el sector C4 Azul, eh, celeste No, 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 no Todo arriba, boludo Tranquilo, padre C4, C4 C4, C4 Más de Lucian, creo Ahí está el arma Está el arma Vos van a dar el arma directamente Chau De igual, eh Nooo, lo bajé en el aire, guacho Pobre Igual hay gente abajo Uh, ahora la vamos a hacer como mierda Nooo ¿Qué es eso? ¿Eso? No Ay, no llegábamos No No desbloqueamos nada, creo Ah, bueno Pensé que ya estaba Me dejó sin armas Me dejó sin armas Ponte a salvo, dice Ponte a salvo Ponte a salvo Ve que hay una luz Amarilla ¿Puede lo que hasta algo cae? Nooo La siguiente fase es destabilización Lo que importa es esenciales Economía Foreign Relaciones Defensa La siguiente fase es crisis Con un cambio de poder Structura Y economía Un periodo de normalización Esto es lo que ocurre en Estados Unidos Si te permiten a todos estos chicos Poner un gran gobierno En Washington, D.C. Te prometo muchas cosas No importa si las promesas se encuentran O no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No importa No importa La bomba de tiempo se encuentran Pero cada segundo El desastre se vuelve a más acelerar y más acelerar Y el peligro es real El peligro es real Amigos compatriotas, un conflicto nuclear puede ser el fin, queremos lograr un mundo más pacífico. Hace cinco días recibimos información de que el agente soviético Percius está en ti. Es así, algo grande está por suceder, algo que podría cambiar el equilibrio de la guerrilla. ¡Vamos por estas mierdas! ¡Aquí estás! ¡Vamos, adentro! Señor presidente, ¿la amenaza es real? Sí, señor, eso creemos. Denle al señor a leer lo que necesite. Sé que no nos fallará. ¡Vamos, adentro! Adiós, good night.